qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez en otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el jaguar y tai by unleashed y como dice aquí el título elegante resto mod fiel al b12 bueno como sabemos la la entidad y tai y su nueva y su nueva firma llevaron llevaron al siglo 21 el clásico coche deportivo de jaguar que esconde un crecido motor que tiene como potencia 400 cd tipo b12 de 6,1 litros y bueno hablemos de aquello bueno bueno como sabemos el jaguar y tai es uno de esos clásicos coches atemporales que se pudo disfrutar ya de una buena cantidad de reediciones y restomó de todo tipo como las eagle como las de eagle que sirvieron para resucitar a este modelo inglés de diferentes formas a veces incluso como modelos y también totalmente eléctrico bueno pero el último restomó de este clásico automóvil deportivo inglés decidió optar por una vía alternativa mucho más fiel a la mecánica original conservando su famoso bloque tipo b12 pero llevándolo mucho más lejos y modernizando el resto de su de su carrocería detrás de este modelo está una detrás de este modelo está una entidad llamada y está y su marca y su marca y su marca al lichet que ha creado un un coche y y type que posee un motor tipo b12 que pasa de tener 5,3 litros del de la unidad original a tener 6,1 litros aparte de un nuevo y exclusivo sistema de inyección de combustible así como un nuevo tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle con revestimiento cerámico un volante de inercia aligerado también posee nuevos radiadores y enfriadores y una transmisión manual de cinco marchas todas estas novedades ahora con todas con todas estas novedades ahora este vehículo jaguar tiene como potencia 400 cd bueno pero al lichet no se limitó a mejorar la parte del motor también se encuentran unos frenos mejorados con pinzas de cuatro pistones amortiguadores ajustables nuevas bujes de suspensión y barras estabilizadoras también mejoradas bueno del mismo modo este y type también modernizó su apariencia exterior añadiendo nuevos parachoques cromados una nueva parrilla y sobre todo unos nuevos faros con tecnología led que sin duda son la parte que más transforme renueva la imagen de este coche coupé bueno ahora ahora queda sin tocarse ahora tampoco queda sin tocarse la sección interior donde se encuentran comodidades más propias del siglo 21 como unos asientos calefactables iluminación led un botón de encendido como el de los automóviles modernos y un equipo de sonido con conectividad bluetooth todo ello se acompaña de una nueva tapicería de cuero de cuero marrón sobre lo que son los asientos las butacas los paneles de las puertas o la consola central mientras que el salpicadero opta por un cuero negro con costuras amarillas en todo caso los clientes que deseen uno de estos retomos podrán personalizar la sección interior a su gusto bueno hay que recordar claro que también se se tendrá que pagar y es que estos coches jaguar y type de alicia tendrán como precio y tendrán como precio 320 y 325 mil libras algo así como 300 en algo así como 300 40 y 349 millones de pesos chilenos que que aparte no incluyen al al modelo donante un precio a la altura de un trabajo que según la mismísima empresa requiere necesita de unas 4000 horas por cada ejemplar aunque no sé de aunque no se detallaron cuántos van a llegar a ofrecerse y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao